Hola, Taekwondo Argentina. Mi nombre es Leonardo Rosbeck. Estamos con el maestro Jedut en la tercera edición del Fushimae Tour. Estuvimos en Brasil, en Campinas, con dos seminarios. Estuvimos ya en Caleta Olivia, de la mano del grupo Vicario. Y bueno, estuvimos también en Trelew, con el Sabonim Héctor Richards y el maestro Cruz. Y en esta oportunidad en Buenos Aires, con la organización del Sabonim Nando García, Gustavo Miño y Roberto Riveros. Realmente fue una experiencia inolvidable, con exponentes del Taekwondo argentino, muchos de ellos campeones mundiales. Y bueno, realmente muy contento de estar una vez más acá y compartiendo Taekwondo. Hola, mi nombre es Jurek Jedut, soy de 8 de grado de Polonia. Y llegué aquí a Argentina, no solo a Argentina, pero en Sudamérica con Leonardo. Para la tercera Fushima Tour. Quiero decirte que este es el gran desafío para mí, estar aquí y enseñar en Argentina, especialmente en Argentina. Porque tienes realmente un montón de sucesos y tengo un gran respeto para los resultados que has logrado hasta ahora. No, Argentina siempre fue una de las mejores, si no las mejores en la palabra. Pero, ya sabes, muchas personas tienen un otro enfoque de Taekwondo. Pero, ya sabes, también pensé que puedo enseñar un poco o al menos compartir mi conocimiento con los argentinos. Lo más importante para mí es que el nivel está muy bueno aquí. Pero, sobre el nivel, hay algo más, el enfoque de Taekwondo. La gente de Argentina tiene un buen enfoque. Esto es muy similar a mío y a esto que tenemos en Polonia. Y, muy rápido, creo que, durante los seminarios, podemos encontrar la misma lengua. Estamos muy emocionados. Y los ejercicios, lo hicimos, lo hicimos en los seminarios, fueron muy fácilmente. Por supuesto, también podemos decir que, ya lo mencioné, muchas personas tienen un enfoque diferente. Tengo un enfoque diferente, quizás un enfoque diferente de algunos colegios argentinos. Pero, creo que, gracias a esta experiencia, estos seminarios que puedo hacer con Leonardo en Argentina, puede ser simplemente mejor. Quiero decir, que quizás esto puede inspirar algunas personas a hacer su trabajo aún mejor que lo hacía hasta ahora. Hoy, hemos pasado cinco horas en una no tan grande gym con mucha gente, pero creo que todos de ellos me gustan mucho. En generalmente, enseño cómo mover, cómo cambiar la dirección, cómo jugar con el centro de gravedad. Así que, en taekwondo, sparring, esto es muy, muy importante. Pero, también, también, fui a hacer algunas técnicas de la mano, y también algunas ejercicios con el target, con los kick shields. En generalmente, cómo aplicar la forma de movimientos, la forma de movimientos, la forma de mov imaginedie, a través de los targets. Cuando el target es el spot, cuando el target es en movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento. En movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento. En combinaciones yo creo que la gente ha que hacer lo mejor, porque normalmente estos ejercicios son realmente muy fáciles. No de ellos eran muy fáciles, y muchas veces podía ver que la gente realmente usa el cerebro y todo lo que tienen para estar en línea con lo que esperaba. Además, también había algunos ejercicios de warm-up y algunas explicaciones verbales. Porque el tiempo no era demasiado corto y tenía que explicar algo verbalmente. La manera relacionada con la metodología. Así que los ejercicios fueron de los más fáciles a los más difíciles. Pero, como mencioné, por la falta de tiempo, muchos tuvimos que saltar y finalmente no terminamos. Sin embargo, este fue un buen comienzo, en mi opinión. El mensaje muy importante de mí a las personas de Argentina es que tienen un potencial increíble, tan grande en taekwondo. Tenía un buen enfoque, ¿sabes? Tenía que te quenzo. Para mí, fue como que nací para hacer eso. Y lo más importante es usar este potencial como posible. Esto significa trabajar con la gente. Esto es un mensaje para los instructores. En muchas maneras. Tener una manera diferente, para obtener los mismos objetivos. Porque de esta manera, todas las personas pueden hacer un progreso. Y todos los mejores pueden alcanzar un nivel muy alto. Siempre digo que no hay solo una manera para obtener los mejores resultados, los mejores resultados de la competición. Hay muchas maneras. Y estas maneras relacionadas a muchos aspectos. a la física, a la mentalidad. Así que es bueno darles muchos ejercicios en muchas maneras. Para crear buenas habilidades. Y los reales talentes realmente se defienden. Se expandirán. Se expandirán. Se expandirán. Se expandirán. Y finalmente obtenerán los buenos resultados. Así que hagan lo mejor. Y buena suerte. Yo creo que Argentina será muy, muy alto todo el tiempo. En el nivel más alto todo el tiempo. Bueno, el Fushimae continúa mañana, 2 de junio, en la ciudad de Bariloche. De la mano del Sabonín Marcelo Córsico. El día 4 de junio estaremos en la ciudad de San José, en Uruguay. Con el Sabonín Merrera y la Busaboma en Alías Suárez. El día 6 estaremos en la ciudad de Carmelo, en Uruguay. También con el Sabonín Pablo Alestrade. Y bueno, regresamos a Argentina. El día 8 de junio estaremos en Córdoba con el maestro Héctor Mengoni. Y el día 9 de junio estaremos concluyendo los seminarios del Fushimae en la ciudad de Santa Fe. En donde vamos a estar invitados por la TUBA Santa Fe. Bueno, estos días están siendo muy, 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 muy para nosotros emocionantes. Porque estamos viajando de un lugar a otro. Y trabajando en lo que más nos gusta, que es el taekwondo. Para mí es un honor poder acompañar al maestro Jedut en estos seminarios. En lo personal estoy aprendiendo mucho. Y bueno, es un honor realmente poder ser parte de este grupo. También quiero hacer un agradecimiento personal al gran maestro Héctor Marano. Por el apoyo que desde el primer momento dio a estos seminarios. Y realmente para nosotros es una de las personas muy, muy importantes. Y a la empresa Fushimae que apoya desde el primer momento estos seminarios. Muchas gracias al taekwondo argentino. A Alejandro Tiratel y a todo el grupo por el trabajo. Y bueno, les agradecemos este tiempo. Gracias. ¡Gracias!